Siete artistas bajacalifornianos compartieron escenario en el primer Art Jam de Tijuana Innovadora. El cartoon Jorge Valdivia, Adriana Rodríguez, el Netox, Hans, el Tijuanauta y Felipe Torres enfrentaron el reto de realizar un dibujo en tres minutos, un ejercicio creativo que demostró su gran habilidad para el dibujo. Bueno el Art Jam es lo que acabamos de ver que es como como para el jam, como el jazz. En el que improvisas y no sabes qué va a suceder y es este tomar información que te da la audiencia y de ahí ahora les agarrar y arrancarte con eso. Con un límite de tiempo, esto fue lo que lo que yo creo que le metió el nervio a todos nosotros porque tenías un tiempo limitado y en ese tiempo tienes que resolver la idea y el dibujo. Uno detrás de otro, detrás de otro al final ya estaba como con la manita y media calambrada, pero no, estuvo muy suave, la verdad me gustó mucho convivir con todos los artistas. Pero se me hizo que iba a hacer un ejercicio muy interesante, no sé, yo lo veía como una especie de fiesta. Este fue un ejercicio de creatividad ya que cada uno de ellos proponía un tema y todos dibujaban. No solo es su destreza con el lápiz y papel, también su desarrollo creativo para resolver el reto y todo bajo la presión del tiempo. Estos artistas comparten el gusto por el dibujo, para ellos es una pasión que llevan desde muy temprana edad. Desde chiquito tengo las, bueno las anécdotas que me contaban de que tomaba los lápices y bueno, mi papá pintaba y dibujaba muy bien, entonces este, como que siempre me estuvo proveyendo de de lápices, de hojas, entonces yo así crecí, o sea dibujando, dibujando y dibujando. Desde muy chica dibujo, yo creo que desde que tengo, mi mamá dice que desde que agarré el lápiz empecé a rayonear, o sea me gusta rayonear y recuerdo que en la primaria me gustaba también dibujar, seguí dibujando y yo creo que, no sé, es como una pasión que siento, o sea no puedo estar un solo día sin poder dibujar, me siento así como, como nerviosa, como con presión. ¿Por qué dibujar? Porque es una manera de, no te voy a decir que de escape, pero te sirve, es como una especie de terapia y aparte es la, la manera en que uno de repente, bueno es lo que yo más sé hacer, o lo que mejor sé hacer, entonces es donde me siento más cómodo. Siento como una adrenalina cuando voy a dibujar así, no sé, es un sentimiento muy bonito, entonces a veces no me salen los dibujos, pero no me desanimo, entonces digo, tengo que volver a dibujar, tengo que volver a dibujar y hasta que me sale y digo así, por fin. Para completar este Art Jam, la cosplayer Ángela Bermúdez y el caricaturista mexicano Sergio Aragonés realizaron los comentarios y análisis del trabajo de estos artistas. Pues para mí fue como, si fuera Believer y para mí fue Sergio Aragonés, fue eso, o sea lo vi yo, OMG y ya se me olvidó, o sea como medio, nada, medio predispuesto, así como que, oh ok, no sé cómo va a estar la cosa, pero ya hablar con él y platicar con él, ya se me olvidó, así como que, ah dibuja, sí man. Y como reto final, los siete panelistas junto a Ángela y Sergio realizaron una colaboración, un dibujo que representa lo que es Tijuana, una visión artística colectiva. Para las Californias, Alejandro Sevilla.